... ...esfuerzo por la reconciliación, capacidad de diálogo... ...y sensibilidad ante lo que sucede a nuestro alrededor. Con esta invitación inauguraba el nuevo curso... ...de la Facultad de Teología de Valencia, el Cardenal Cañizares... ...que ha presidido la Eucaristía de Apertura... ...en la Iglesia del Salvador. La vida de fraternidad, la constancia y la comunión... ...la capacidad para el diálogo y la comprensión... ...en el esfuerzo por la unidad y la reconciliación de todos. La gran tarea es hacer una humanidad nueva... ...encha de hombres nuevos, con la novedad del Evangelio... ...donde se aprende el arte de vivir. Exige amor y pasión por el hombre y por su dignidad. Solicitud por los más pobres y sensación en el mundo... ...y en los problemas de los hombres. Conocimiento de las realidades que viven, sufren y gozan... ...la sensibilidad a cuanto sucede a nuestro alrededor... ...en los movimientos culturales de pensamiento. Finalizada la misa, el Salón de Actos de la Facultad... ...ha acogido el acto académico. Tras la lectura de la memoria del ejercicio anterior... ...el sacerdote Miguel Navarro, catedrático de Historia... ...de la Iglesia y vicedecano de la Facultad... ...ha pronunciado la elección inaugural bajo el título... ...de Alfonso de Borja a Calixto III... ...motivos de un sorprendente ascenso al pontificado. Por su parte, el decano presidente de la institución... ...el sacerdote dominico Vicente Botella... ...ha destacado, entre otras iniciativas... ...la creación de la nueva Cátedra de Misionología... ...en colaboración con la Dirección Nacional... ...de Obras Misionales Pontificias. Entre las cosas en las que se aprecia este impulso... ...de crecimiento de cara al nuevo curso... ...me gustaría citar la Cátedra de Misionología... ...creada en colaboración con la Dirección Nacional... ...de Obras Misionales Pontificias... ...y que en los próximos meses iniciará su singladura. Además, tenemos la intuición de que después de esta cátedra... ...alguna más vendrá. Al finalizar el acto académico, el Cardenal Tañizares... ...ha anunciado el propósito de la Universidad Católica de Valencia... ...San Vicente Martír... ...de trasladar a la Facultad de Teología... ...facultades o estudios eclesiásticos. A la colaboración de la Universidad Católica... ...y de nuestra Facultad... ...en la restauración... ...de este edificio... ...que se necesita. Y también... ...puedo anunciar... ...qué propósito de la Universidad... ...el trasladar aquí... ...aquellas facultades... ...o estudios eclesiásticos... ...que tiene la Universidad Católica. Derecho canónico... ...estudo Juan Pablo II... ...para el matrimonio y la familia... ...filosofía... ...y ciencias religiosas. Con lo cual... ...se estrecha más... ...la vinculación que existe... ...entre ambas instituciones... ...donde está implicada... ...directamente las dióceses. Quiero agradecer... ...a la Facultad de Teología... ...la amplitud... ...que tiene... ...en todo este proyecto... ...que esperamos... ...pueda ser... ...corronado dentro de poco tiempo. Las clases del nuevo curso... ...de la Facultad de Teología... ...se han iniciado... ...con más de 200 alumnos matriculados... ...también la Facultad oferta... ...el curso de formación permanente... ...para sacerdotes... ...y los estudios de su Academia... ...de Lenguas Bíblicas y Orientales. ¡Gracias!